En sus filas, buenas novedades además, que menudo refuerzo. Me llegan a mis oídos que han hecho fichajes bastante buenos, el coro que ya era bueno porque tenían un vuelto junto, pero además lo han renovado y la verdad es que creo que va a ser una buena actuación lo que van a tener porque creo que son gente muy buena. El asedio. ¡Gracias! 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 y eso lo que decía que el coro se le nota está está potente está potente y al principio rescatando para mi sentido para mi oído una pieza musical que ya llevaba el popurrí un popurrí de pacu alba exactamente hay como estamos ahí los chicos de la enciclopedia del carnaval y no vea la niña como baila con el mantón vamos que de todas formas yo creo que han hecho un buen vino violeta para córnera con ramón y después pues pues antonio martín que la música también la está haciendo él y creo que es una seguridad de quien viene y además una pieza muy importante es leonardo calle que es un señor que conoce a la perfección el coro de carnaval y lo afina fenomenalmente yo creo que yo creo que puede ser un gran repertorio y una buena actuación la que va a tener el coro hoy pues ojito porque el año pasado el cofre del tesoro fue primera sesión y ¡Gracias! 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 Y dando a alguien frente de él y seco de él. Y no tiene gente, a mi sonido, y le dan al pueblo. Solo el pan y silico es el único de ser cuna, la cuna del oratorio. Y Gabi que es cuna, si aquí en Cádiz ya no hay cuna, solo abre el tanatorio. Tú sigue cantando, Gabi, tú sigue cantando, cae con tanta hipocresía. Pequenca que te va a dar, y así no va a la vida. Gabi sigue fascinando, que hay que mamar en cada ahí. Cuando llevamos dos siglos y aquí seguimos, solo mamando, solo mamando. Segunda letra de tango, al bicentenario, con ese matiz crítico, al conformismo del gaditano. Sí, bueno, hacen un poco reseña de esas personas que no encuentran empleo. Y se tienen que ir desgraciadamente de su ciudad, por lo que conlleva el hecho del gaditano. Que somos tan, queremos tanto nuestra ciudad, pero desgraciadamente no encontramos empleo y nos tenemos que emigrar a otro sitio. La verdad que yo creo que es un gran caballo de batalla, que daría por parte de los políticos. Y creo que sería lo más importante que debía ser en esta ciudad, crear empleo de la forma que fuera. Porque evidentemente es muy triste que chavales jóvenes se tengan que ir a otro sitio, yo que tengo conocido, y la verdad es que lo pasan mal, sobre todo en estas fechas de carnaval. Que lo que desean más es estar cerca de su tierra y de su tradición. Y realmente lo tienen mal. Pero bueno, esperemos que esto se vaya mejorando. Desde luego que sí. Pues a Pati, aparte, le recordamos a todos los que siguen también la lectura del 12, dos libros que son imprescindibles, como es Un siglo Llamas a la Puerta y El Cádiz de las Cortes, ambos de Ramón Solís. Tomamos nota. Yo jamás he fumado en la tira, noi luna. Pero un guardia me dio echando humo y me puso una multa en una guardería Cuando yo, cuando yo solamente te juro había esos maridos del frío que hacían Luego yo echaba humo por el cabreo Y nuestro guardia toma otra multa más A la punta me fui, me hice divertir Y pa' olvidarme de todas esas furtitas Y me tiré al pilón con una pibita, viene otro guardia mayadita Me gusta porque decía que es que yo estaba fumando en pipa No me hace bien que me agodio, no me hago bien que me enfado Si me enfado me cabreo y si me cabreo largo Y largando ya no me paro, ya no me paro, ya no me paro Que me paro y de francesa ya estamos harto los radicanos Que bonito estribillo Me encanta que sea tan rítmico y cortito Muchas veces es más difícil porque hay que condensar todo lo que se quiere decir Claro, y además que los cartel público Estaba pensando, y de hecho tú Antonio lo ha vivido también La evolución que está teniendo el coro Es decir, el coro es que ya le meten instrumentación No está el coro típicamente puesto como antes O sea, es que es un atractivo Es el número 19 coro típicamente Claro Gracias que nada. Y volé, y volé, y volé, y volé con la plama del peor, el otro rotero en la mesa de noche, luego boté en la cama y volé de nuevo, los muertos de los muelles de mi torsión, tiré el aparador y hasta el niño de Dios, y me cargué en el vuelo dos transistores, derretí los partidos interruptores, y aterrizé el arroz de flores. Yo venía a cagar los muertos de toda huelga, controladores, no me haces bien que me agobio, no me agobie que me enfado, si me enfado me cabreo, y si me cabreo largo, y largando ya no me paro, ya no me paro, ya no me paro, que de paro y de franceses ya está mojando los radicanos. Buena música, buena interpretación, y lo que decía antes nuestro invitado aquí en palco, Juan de Dios Santana, la innovación de una distribución totalmente diferente, unos tipos originales, cuples simpáticos que cada vez más están introduciendo el humor en prácticamente todo el repertorio, y bueno, estos son imparables de esta categoría. Sí, pues yo te decía que la simple situación de los coros ahora mismo, esa uniformidad que existía antes, eso yo creo que lo hace más atractivo. El meter instrumentación dentro de la presentación y los popurrí, yo creo que es que lo hacen atractivo, porque, por eso te decía yo antes, y a ti Miriam, que yo recuerdo no hace mucho tiempo que la gente venía al coro y se iban a la cafetería. Hoy día el coro que abre casi siempre, o sea, que abre siempre la primera parte y algunas veces la segunda, la gente mantiene en vilo. Para poderlo ver. Eso es una cosa que ha ganado, afortunadamente, la modalidad. Y vayan ustedes al carrusel, a la calle, y verán ustedes también el ambiente. Yo creo que eso también, Ascoga, está haciendo una buena labor con respecto al tema de la ciudad. Por supuesto. Popurrí de este coro, de Lama, de Andrés García, de Paco Cárdenas, de Ramón Peñalver, El Asedio. ¡Suscríbete al canal! 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 Esa ritana con su gracia en la dictada de su mano, el futuro va a ver. Cabacito, cabacito, el futuro ya se ve. Entre leito del cambio, no va a llegar el faldo, hasta la piche bien. También claro se ve, y también claro se ve, en el arco del triunfo de París. Ayolé, 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 el nombre de Caín no se va a quimir. Y apuntar pa' otro lado los morteros, que aquí con los morteros, nadamos el perejil. Del fracaso del francés, del mismo partilado, que hasta ahora ninguna ha flotado. ¿Qué te pasa José? Que viene corriendo y cansado, con toda la cara de un pavo asustado. Que una bomba ha pasado por encima del teatro, los ha flotado. Y ha flotado, que va, como siempre, la niña cogiendo los plomos pa' hacerse pella. La torce cristaleta es de tozada, y un perro para ver un coazo. ¿Cuándo se vayan a tirar? ¿Cuándo se vayan a tirar? ¿Cuándo se irán los canses? ¿Cuándo se vayan a cazar? Que irá aquí loco por irme a golpe en su base y llegar al final. Y pasear por chica, regalarme de vino hasta el ponallá. Pienso que sin más demora, llega la hora de combatir. Uno con plumas en mano, y el pueblo llano, pone el fusil. Y antes que salga pa' afuera, estoy dispuesto a morir. Que irán los brindos a los que van a adquirir. Vamos a adquirir un techo de futuro y por venir. Por poner al campesino derecho a la tierra. Vamos a decir que a vengan todos los niños a adquirir. Y su bandera pueda del mar a la sierra. Vamos a votar, aunque todo el mundo pueda aquí votar. Vamos a expedir, eso va a ser un ritmo que fuerza la guerra. Aquellos que llevaron sangrienta corona. Al lado de una iglesia pegada al poder. Por nuestra libertad, en la vida de las familias. Si no vivos, que no es lo cual, que el pobre se invade. Pues la triadera, en la iglesia, separada del pueblo mío. Si no vivos, que no vivos, que no vivos, que no vivos. Y esta redacción, que podría ser nuestra presentación. De una nueva ley, de una España nuestra. Que hagan realidad las falsas promesas. Y sean los pilares de una gran nación. Mi Constitución. Que no vivos, que no vivos, que no vivos, que no vivos. Por el arco del triunfo, no lo vamos a pasar. Apunta el cargo, con la bomba que tira, los pantarrones, se ve la carita, se tira, se tira, se tira, se tira, se tira, con la bomba que tira, los pantrones, cruzó la la cabeza. ¡Vamos a ella la rama! ¡Gracias! ¡Gracias!